El tema de hoy, anótenlo, Rebeldes con Muchas Causas. ¿Alguien ha visto la película de Fury? ¿O Fury? ¿Para...? Dije, Fury y... Ah, sí. Esa película, ¿la han visto? Para mí es la mejor película bélica que hay hasta el día de hoy. Rebeldes con Muchas Causas. ¿Han escuchado la palabra rebeldía, no? Hoy vamos a hablar de la rebeldía, pero de una manera diferente. No de la rebeldía que todos conocemos, que es que no hagas caso, que es que critiques al pastor. No de esa rebeldía. Vamos a hablar de los rebeldes con Muchas Causas. Porque hoy en día, en la iglesia se necesitan, ojo, ojo, lo que puedas anotar, todo lo que puedas anotar, anótalo, porque mi cabeza está en juego en esta prédica. Ya está grabando, ¿verdad? Bueno, voy a borrar esa parte. Anota todo lo que puedas, todo lo que puedas. Hoy vamos a hablar de que la iglesia necesita urgentemente rebeldes con Muchas Causas. Yo quiero ser un rebelde con Muchas Causas. De hecho, estoy luchando por ser un rebelde con Muchas Causas. Y al final de esta prédica, tú vas a saber si tú también quieres ser un rebelde con Muchas Causas. Y yo quiero que vayan a Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 19. Me aviento un anuncio antes de que se vayan. Próximo martes tenemos estudio bíblico en casa. Bueno, está por confirmar. ¿Ya dijeron que sí? Bueno, por confirmar, casa de Alan y Moy. Vamos a tener unos snacks. Vamos a cerrar el libro de Gálatas. Si quieren acompañarnos, son totalmente bienvenidos seis y media, ahí en su casa. Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 19. Yo quiero confesar que estábamos en la alabanza. Yo me sentía muy, muy libre. Y era así de que yo quería seguir alabando. Y algo que me gusta de los sábados, es que no hay quien nos diga nada como los domingos, ¿saben? Que brincas o algo y, hermano, por favor, póngase, ¿no? También voy a editar esto de la predicanta. Lo que me gusta de los sábados es que aquí hay mucha libertad. Y siempre tratamos de decirles, sean libres. Les recomiendo Gálatas 5. Chútenselo, habla acerca de la libertad en Cristo. Sean libres. Si ustedes han sido libres en Cristo, por favor, no permitan que nadie los vuelva a encarcelar. Romanos 16, 19, 17 al 19. Ok, yo lo voy a leer, síganlo con su vista. Y les repito, pongan mucha atención, anoten todo lo que puedan. Y al final ustedes me van a decir si también quieren unirse al equipo de rebeldes con mucha causa. ¿Alguien ha visto el trailer de Suicide Squad? ¿Sí? ¿No? Ale nada más, Isidro. Está muy bueno. No tiene nada que ver con esto, pero está muy bueno, me gusta. Pero ese trailer es como, wow, o sea, hay personas que están luchando así. Bueno, ok. ¿Alguien ha visto la película de Un Friended, Eliminado? ¿Ya? Está muy buena, está palomera. Si alguien quiere verla, está palomera. Pero habla mucho de lo que tú compartes en redes sociales. Igual si un día la quieren ver, véanla. Porque te pone a pensar, ¿será que estoy compartiendo las cosas bien en redes sociales? Ok, volvemos al tema. ¿Todos lo tienen? Digan amén, el que lo tenga. Ok, bien. Los de acá, de este lado, todos dicen amén. Acá, digan amén, porque yo estoy con este equipo. Vamos a decir amén, una, dos, tres. Bien, ok. Romanos 16, dice así, versículo 17. Más os ruego, hermanos. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? Divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, apártate de ellos, ¿va? No dice agrégalos, no dice, mándales un inbox. Dice, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque tales personas, ¿qué dice? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, no sirvo a Cristo, sirvo a mi estómago, algo así dice aquí. Y con suaves palabras y lisonjas, como con engaños, con triquiñuelas, con todo ese tipo de cosas, engañan los corazones, ¿de quién? De los ingenuos. Y cerramos 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios, ¿para qué? E ingenuos para el mal. Ok. Rebeldes con muchas causas. El título de esta serie se llama Cristianos Originales. Un cristiano original, un cristiano original, es igual a un rebelde con muchas causas. ¿Por qué? ¿Recuerdan Romanos 12.2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestro entendimiento. Un cristiano original, original, de ley, va en contra de lo que este mundo tiene. De ley. Va en contra de todo aquello que esté en contra de la doctrina. Todo aquello que esté en contra de lo que Cristo dijo, es un rebelde sin, un rebelde con muchas causas. Porque lucha contra aquellos que causan divisiones. Como lo estamos viendo aquí. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Están conmigo? Un rebelde con muchas causas. Lucha contra todos aquellos que se quieren levantar en la casa de Dios a predicar otra cosa que no sea la sana doctrina. Esto es la doctrina de los apóstoles. Un rebelde con muchas causas, lucha en contra de aquel que en vez de sumar, trata de dividir y de restar. Ahora, hemos entendido que la rebeldía es un pecado. Pero yo no estoy hablando de esa rebeldía. Que no hagas caso. Que ignores a tus papás. Que ignores a tus líderes. No, no. Yo estoy hablando de la rebeldía que te lleva a ignorar todo aquello que no está a favor de la doctrina. ¿Recuerdan cuál es la doctrina que nosotros seguimos? La doctrina de los apóstoles. La sana doctrina. Y hoy se ha necesitado de un grupo de rebeldes con muchas causas. Porque hoy en día las iglesias cristianas están diluidas. ¿Saben? ¿Han escuchado el caso de Hilson? Lo que hoy anda de moda. El caso de Hilson que los líderes de Alabanza son homosexuales y se casaron y todo eso. Hilson, Nueva York y todo eso. Y hoy en día hay muchas cosas que se están introduciendo a la iglesia. Y lo peor del caso es que los cristianos no se dan cuenta. Los cristianos como tú y como yo no nos damos cuenta. Llega alguien y empieza a meter una idea errónea a un grupo de gente. Y contamina todo. Y al rato todos estamos contaminados. La Biblia dice un poco de levadura leuda a toda la masa. Un poquito, un poquito de algo antidoctrinal puede echar a perder toda una iglesia. Hay muchos casos de iglesias que han tenido que cerrar. Iglesias que se han apartado del evangelio. Iglesias que se dividen y salen peleados. Pero hoy en día se necesita un grupo de rebeldes con muchas causas que quieran luchar por la causa de Cristo. Eso es lo que se necesita hoy. Hoy no necesitamos gente que venga a calentar la banca. No se necesita gente que nada más esté como viendo para dónde va la corriente. Hoy se necesitan rebeldes con muchas causas que levanten la voz y que digan eso no va en contra de lo que yo creo. No voy a permitir que lo metas a la casa de Dios. Pero hoy en día, ¿saben? Hoy en día nos sirven un platito de comida súper así con tantita, una hojita verde y así con algo. Y nos comemos ese platillo. Y nos comemos cualquier cosa que la gente nos dé, cualquier cosa que la gente nos diga, sin antes consultar qué es lo que dice la palabra. Pero hoy necesitamos, esta iglesia necesita, esta ciudad necesita rebeldes con muchas causas que se levanten en contra de todo aquello que no vaya conforme a Cristo, conforme a la palabra de Dios. Y mira, yo me considero un rebelde con muchas causas. Me he ganado bastantes dislikes en internet, me he ganado bastantes comentarios en contra mía, que soy siervo de Satanás y nada más porque le picas un poquito la cresta a todos aquellos que andan hablando cosas que no son doctrinales. Pero ¿sabes? Hoy se necesitan esos rebeldes. ¿Sabes? La gente que seguía a Cristo murió por Cristo, murió por Cristo. Hoy te voy a dar un ejemplo de un rebelde. Y yo sé que no es ese tipo de rebeldía lo que quiero mostrarte. El grupo, los islámicos extremistas, ISIS. Esas personas, todos, todos los que vayan en contra de lo que ellos predican, los matan. Y no te estoy diciendo que mates a la gente, pero te estoy diciendo que veas hasta dónde llega el ideal de alguien que sabe a quién sigue. Ponte a pensar un poquito. Tú sigues a Cristo, pero a veces alguien viene y se mofa de Cristo. Alguien viene y te hace perder el tiempo y dice cualquier tarugada aquí enfrente y tú te la crees. Hoy en día viene alguien y te habla cualquier cosa que ni viene en la Biblia y tú dices, wow, eso quiero yo. Pero hoy no se necesita eso porque estamos en los últimos tiempos donde el amor de muchos se enfriará, donde gente se va a juntar con falsos maestros y que incluso los escogidos serán engañados. Lo dice la Biblia. Pero hoy necesitamos, este grupo de jóvenes necesita rebeldes con muchas causas. Y quiero que te grabes esto. Un rebelde con muchas causas tiene esto en su cabeza. Si no está escrito en la palabra, yo no lo voy a recibir. Ese es el pensamiento de un rebelde con muchas causas. Y mira que eso a mí me ha causado bastantes debates con personas y la gente me ha dicho, tú estás mal y así. Pero sabes una cosa, si eso no está en la palabra, yo no lo voy a recibir. A mí me han dicho que he deshonrado la presencia de Dios. Me han dicho que mi forma de vestir es anticristiana. Y yo digo, dígame hermana, ¿dónde venden ropa cristiana? Y voy y me compro toda mi guardarropa. Ya, hoy oré por esta playera y acepto a Cristo. Entonces, esta es cristiana la playera y mis pantalones. Pero hay muchas cosas. Hay muchas cosas que la gente te dice, pero tú te la crees. Y eso hace que tu libertad en Cristo se muera. Pero hoy se necesitan rebeldes con muchas causas, que luchen con un solo propósito, que sea predicar la sana doctrina. Y cualquier cosa que no venga en la palabra, yo no lo voy a recibir. Una vez una persona se paró aquí hace muchos años. Vino y empezó y voy a profetizar y todo eso. Estaba el pastor Bonnie. Es un caso clásico de esta iglesia. Está en los archivos de la iglesia. Y se paró y empezó a decir, todos empiecen a vomitar y sean libres. Yo no estaba endemoniado, pero me dio asco. Y dije, capaz que estoy endemoniado, ¿no? Me dio asco. Y veía que todos... Y yo quiero preguntarles algo. ¿En la Biblia menciona algo sobre liberación en vómito? Entonces, cuando alguien te está forzando a vomitar para que seas libre, ojo. Necesitas alzar tu voz. Y decir, ¿dónde dice eso en la palabra? Cuando alguien viene y te dice, hermana, es que... A mí me han dicho, es que el rock no es de Dios, es del diablo. Y yo les he dicho, hermano, ¿sabe cuándo fue el primer concierto de rock? Cuando Dios le dio las tablas de mandamientos a Moisés. Porque había truenos y relámpagos. Y era como... Así, ¿no? Y las hermanas se ríen. Y yo también, porque sé que no es cierto, pero... Pero les picas la cresta, ¿no? Pero hoy en día se necesitan rebeldes con muchas causas. Pero ¿sabes una cosa? El rebelde con causas, sabe por qué causas está peleando. No nada más anda ahí. A ver, hermano, ¿usted qué? ¿Usted qué sabe? Porque si andas ahí de broncudo y de picudo, y el hermano sabe más que tú, ya tronaste. Pero, escucha, si no está escrito en la palabra, yo no lo voy a recibir. Discúlpame. Si vienes y me exhortas con algo que la Biblia no lo menciona, yo no lo voy a recibir. Y hay muchos hermanos que nos han dicho, es que, o sea, ha habido gente que nos dice, ¿pero por qué yo tengo que cambiar mi manera de vestir cuando voy en la iglesia? Hermano, la palabra del Señor dice que vistas decoroso. Y es como, ah, ok, ya, me calmo. Pero cuando alguien viene y te dice algo que va en contra, incluso de la visión de esta iglesia, y tú te lo crees y lo consumes y lo compartes, tú estás siendo parte de la destrucción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que somos nosotros. Y en las iglesias, te voy a mencionar unos casos en los que tú vas a poder entender por qué se necesitan rebeldes con muchas causas. Punto número uno, en las iglesias hay división. ¿Sabes qué es la división? La división es que haya dos visiones en un mismo lugar. Cristian quiere ir para un lado, yo quiero ir para el otro. Eso es división. Aunque somos amigos y nos queremos y platicamos, pero hay división. Ella quiere ir para allá, yo quiero ir para acá. No precisamente tengo que odiarla para que haya división. Y hoy en día, estamos tan llenos de visiones nosotros. Es que el líder quiere hacer esto, pero yo no quiero. No me gusta. Es que mi pastor me dijo, pero a mí no me agrada. Eso es división. Obviamente, a nosotros no nos va a gustar todo lo que los de arriba nos están diciendo. Pero dices, por causa del reino de Dios, voy a usar mi visión y la voy a meter en su visión. Y juntos vamos a seguir adelante. Y el rebelde con causa hace eso. El rebelde con causa se da cuenta. Dice, eh, ojo, aquí hay alguien que está causando división. Quiere meter sus cosas en las cosas de Dios. Vamos a calmarlo. Y te pones a pensar. Grandes iglesias se han dividido. Y han quedado destruidas. Pero destruidas. Incluso familias han salido dañadas. Pero a causa de la división. Y yo no te estoy diciendo, deshazte de tus pensamientos. Deshazte de que tú quieres crecer. No, no, no. Al contrario, te estoy diciendo. Tienes una visión que quieres incluir con ganas. Vamos a trabajar juntos porque esta iglesia tiene que crecer. El cristiano original, escucha esto, suma, no resta. Lucas 11, 17. Rápido, ¿quién tiene Lucas 11, 17? Yo no sé si tú eres de los que piensan de, yo tengo mi visión y yo voy a luchar hasta que se haga mi visión. Pero si estás así, estás a punto de convertirte en un cristiano piratón, ¿sabes? Piratón, de esos de 10 pesos. Ese es el macalito. Piratón. Lucas 11, 17. ¿Quién nos dijo amén? Puedes ponerte de pie y contarnos, ¿qué dice? Una casa dividida contra sí misma. Si nosotros, ojo aquí, ojo, anoten y piensen esto. Si nosotros como grupo estamos divididos, vamos a tronar. Si esta iglesia está dividida, se va a derrumbar. Adiós Sinaí, se acabó. Si esta iglesia no va hacia una misma visión, adiós. Y estamos trabajando bajo la visión de qué? De nuestro pastor. Es el que nos está diciendo. Y el pastor no nos pagó para dar este gol. No nos pagó porque digamos esto. Pero es que es un hecho. La Biblia dice, acuérdense de sus pastores, porque ellos velan por ustedes. Ahora, si yo no me uno a una visión y yo quiero hacer mi visión, estoy destruyendo el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Necesitamos rebeldes con causa que quieran sumar y no dividir. Segunda cosa que vemos en la iglesia. Bueno, quiero hacer algo bien claro. No estoy diciendo que aquí lo vayas a ver. Sino en las iglesias. Algo que estamos muy, muy propensos a eso. A las falsas enseñanzas. Hoy cualquiera, escucha bien. Hoy cualquiera puede tomar una Biblia. ¿Has visto que hoy, hoy de repente brotan iglesias por cualquier lado? Vas caminando y hay una iglesia en la esquina. Estás así como, ah caray. Vas caminando y hay otra y tú. Y te acercas y los escuchas y, y hermano, pacte con Dios con 500 pesos. Y ahí vas, si es cierto, voy a pagar. ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que pagar por recibir el favor de Dios? En ningún lado. Y por eso, el rebelde con muchas causas, lucha en contra de las falsas enseñanzas. Hace poco se murió una persona. José de Jesús Miranda. No sé si lo escucharon de, de los de, los de Creciendo en Gracia. Estas personas eran, un séquito eran miles y miles de personas que se tatuaban el 666. Porque él les decía que el 666 era la SSS. Salvo siempre, salvo. Entonces, si tú te tatuabas el 666, andabas con él. Lo peor del caso es que en YouTube están los videos donde él se para enfrente y la gente le está cantando a la persona. Terrible. Le está cantando y se acercan y lo besan. Y Abba Padre, tú eres mi papito. Yo los veía y decía, ¿es en serio? ¿Es en serio que están siguiendo a esa persona? Pero era terrible él. Se podría en dinero él. Tenían su mansión, helicópteros, todo. Pero era increíble. Y él les decía, síganme. Y en el 2012, me parece. En el 2012 va a haber una transformación. Sus cuerpos van a ser perfectos. Y toda la gente lo creía. Y hagan de cuenta que les decía, ustedes van a poder traspasar paredes. Entonces, toda la gente vendió sus cosas. Cuando se dio cuenta que era un fraude, imagínense. Sin casa, sin coche, porque ellos iban a ser perfectos, iban a flotar. Pero no pasó nada. Pero, ¿sabes una cosa? A veces en la iglesia, cualquier persona se para y te enseña algo y tú te lo crees. Nosotros, yo siempre te he dicho, todo lo que yo te diga y te pregunte, revísalo en la Biblia. Si no está en la Biblia, dímelo. Porque nosotros estamos aquí para enseñarles la Biblia. Y si no está en la Biblia, dímelo. Está bien, dímelo. Obviamente, yo no te voy a enseñar herejías. Pero hoy se necesitan rebeldes con muchas causas que se den cuenta que alguien está enseñando algo erróneo. Y levanten la voz. El cristiano original no hace algo que su instructivo no dice. Gálatas 1, del 6 al 10. Te lo voy a leer yo rápido. Gálatas 1, del 6 al 10. Ya estoy por concluir. Este tema está buenísimo. Esto lo vimos en el estudio que estamos haciendo. Gálatas 1, del 6 al 10. Dice, estoy maravillado. Pablo está hablando. Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, ojo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo. Y esa gente es la que debe de ser rechazada por los rebeldes con muchas causas. Mas si aún nosotros, ojo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea sacrilegio, no lo usen, ignórenlo. ¿Cuál es el evangelio que Cristo nos habló? ¿En qué se resume la ley? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si alguien te habla algo diferente a eso, no lo aceptes, no lo consumas, no lo hagas. Al contrario, marca la raya y haz como dijo Pablo, aléjate de ellos. Porque te pueden contaminar. Siguiente cosa que hay en las iglesias, el chisme. Dicen que el plato que más se sirve en las iglesias son los tacos al pastor. ¿Sí se entendió? Tacos al pastor. Dicen que es lo que más se sirve. Las iglesias. O sea, a veces pienso que las iglesias se están haciendo caníbales. Nada más se comen a las personas. Pero ¿sabes una cosa? Alguien tiene que alzar la voz y levantarse cuando esté sucediendo un chisme y decir, basta. Alguien tiene que hacerlo. Alguien. Y quiero que sepas una cosa. El cristiano original no juzga al otro. Sino que mira en sí mismo que aún le falta mucho por hacer. ¿Sabes una cosa? Muchas veces yo he querido criticar gente. Y Dios sabe. He querido criticar gente. Pero me doy cuenta que no soy nadie. Me doy cuenta que soy un vil pecador. Y digo, yo no puedo hablar de esas personas. Y a veces nos encanta juzgar el pecado de otra persona. Solo porque no es tan escandaloso como el de nosotros. ¿Sabes? O sea, yo miento. Pero él robó. ¡Uff! ¡Aléjate! O sea, yo hablo de mi pastor. Pero él está acosando sexualmente a alguien. Él está mal. Yo no. Un cristiano original no juzga al otro. Sino que se da cuenta que le falta mucho a él. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Yo no sé si siguen aquí conmigo. Pero ya me emocioné. Y ya estoy por terminar. Pero quiero que sepan una cosa. Esta serie incluso se iba a llamar Rebeldes con Causas. Pero me dijeron, no, porque, ¿qué nos van a decir? Que andamos fomentando la rebeldía. Pero este tema, Dios lo ha puesto mucho en mi corazón. Mucho. Y doy gracias a Dios porque hay un buen número. Yo no me esperaba que vinieran tantos. Y yo no sé si estás anotando todo esto, pero... Yo quiero ser un rebelde con muchas causas. Y el último punto. El último punto. Ah, ok. Mateo 7.5. El cristiano original no juzga al otro, sino que mira en sí mismo que aún, que aún le falta mucho por hacer. Y ahorita les voy a decir algo revelador. 7.5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El cristiano piratón le encanta ver la paja del otro, le encanta ver la viga y dice, mira cómo se viste, mira cómo viene, es que yo soy más santo porque siempre traigo corbata y zapatitos bien boleados. Y es que yo ofrendo más, y es que yo vengo más. Y el cristiano original dice, sabes que tú eres imperfecto, pero yo soy igual o peor de imperfecto. Pablo decía, de todos los pecadores yo soy el primero. Pablo, Pablo decía eso. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero nosotros, ¿qué decimos? ¿Quién es él para hablarme a mí, para venir a la iglesia? Y ojo, el cristiano original entiende y razona que le falta mucho por hacer. Quiero contarles algo rápido y espero no espantarlos. ¿Están espantados? ¿No? Ok, bien, bien, bien. Hace poquito, hace poquito, quiero confesarles una cosa. ¿Les puedo confesar algo? Sí, no, sí, ok. Hace poquito, yo platicaba con mi esposa y le decía, me siento, me siento como acongojado, como cargado, porque me empecé a preocupar mucho por los jóvenes que a veces vienen y a veces no vienen. Y decía, es que ¿cómo le hago para que vengan todos? Es que ¿cómo le hago para que todos quieran venir a la casa de Dios y quieran aprender de Él? ¿Cómo le hago para que me den una oportunidad de predicarles de Jesús? Y saben una cosa, el Señor me tocó el corazón y me dijo, cálmate, tranquilo. Mejor, ¿qué te parece si trabajas con los que estén? Dije, Señor, si es cierto, me estoy preocupando por lo que no tengo, en vez de preocuparme por lo que tengo. Por eso estoy muy contento de que todos estén aquí, porque puedo pasarles esta visión, no una visión que tuve y vi, no, no, no. Esto que Dios puso en mi corazón, puedo dejarlos en su corazón. Y dije, Señor, si alguien quiere unirse a trabajar, vamos a trabajar juntos. Si alguien quiere unirse con ganas, si alguien me dice, me caes gordo, no te quiero seguir, yo le voy a decir, está bien, no importa que te caiga mal, pero que te caiga bien Cristo. No importa que no me sigas, pero sigue a Cristo. Con eso es más que suficiente. No me importa, es más, no me importa si ni me hablas, está bien. Con que hables con Jesús, con eso me basta. Esos son los cristianos originales. Última cosa. Rodo, ¿puedes tocar el piano? ¿Cómo ves? Música, este, para, para llorar. Correle, bro, correle, que viene Cristo y capaz que viene y todavía no llegas al piano. Última cosa. De veras, miren. Si de aquí en adelante me quieren dejar de hablar, está bien, pero hablen con Dios. Si de aquí en adelante les caigo mal, está bien. Con que les caiga bien Cristo, eso me basta. Si de aquí en adelante no quieren venir a la iglesia, está bien, no vengan. Pero vengan a ver a Dios, es lo único. Vengan el domingo, el día que quieran, pero acérquense a Dios, ¿ok? Ok, ok, bien, bien. Ok. Última cosa, última cosa, ojo. Algo que hay en las iglesias es el hambre de poder. Hambre de poder, ¿saben? Las influencias, ojo, ojo ahí te va lo que el cristiano pirata dice, lo que el cristiano pirata dice. Él dice, yo soy, yo digo y yo hago. O sea, yo soy hijo de tal, yo digo esto y yo lo voy a hacer. Eso es lo que dice el cristiano piratón. Pero el cristiano original dice, es Jesús, él lo dijo y yo lo sigo. Eso es lo que dice el cristiano original. El cristiano original dice eso. No es lo que yo diga. No es lo que yo quiera hacer. Ojo, ojo. No es lo que yo quiera hacer. Lo que Cristo quiere hacer. Y hoy se necesitan rebeldes con muchas causas que digan a las personas que se levanten y quieran destruir la casa de Dios. Que digan, alto, eso no dice la palabra, yo no te voy a seguir. Es decir, se necesitan rebeldes con causas que digan, hey, no estés hablando así de mi pastor. No estés hablando así de los líderes de evangelismo. No estés hablando así de la gente que sale a trabajar por el Señor. Se necesita esa gente. El cristiano original entiende que es un solo cuerpo y que él es parte de ese cuerpo. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Tal vez a mí no me gusta la música que escucha Mau, pero somos uno en Cristo. Tal vez a mí no me gustan las películas que ve Shirley, pero somos uno en Cristo. Tal vez yo no voy al mismo rumbo que Moy, pero somos uno en Cristo. Tal vez Dani tiene un ministerio gigante por allá afuera y yo por acá, pero somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y hoy, voy a poner esto por acá. Quiero que pongas, ya voy a concluir. Me tardé 30 minutos, quitándole un minuto al spot. Quiero concluir con esto. Ojo mucho, ojo, pónganme toda la atención posible que toda la predica se resume en esto. Y les digo, si alguien, ojo, ojo, si un cristiano piratón se levanta en contra de lo que la palabra de Dios dice, yo voy a ser el primero que va a estar enfrente. Y le voy a decir, detente que eso no dijo Cristo. Si alguien se quiere levantar en contra de lo que mis líderes me están enseñando, yo me voy a levantar y voy a decir, detente, no quieras causar una división. Si alguien viene a querer hablarme de mi pastor, yo le voy a decir, no quiero saber lo que tú tienes que decirme. Porque hace días, hace como dos sábados, vino una persona que estuvo aquí sentada. Y Gris, ¿te acuerdas? Esa persona. Vino y me dijo, oye, ¿tú eres el pastor? Le dije, no. ¿Me ve como pastor? ¿Acaso le iba a decir? Dije, no soy el pastor de la iglesia, de los jóvenes. Ok. Y me dijo esto, quiero evidenciarte al pastor de la iglesia en la que estaba. Y yo le dije, oh, 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 hey, no, yo no quiero saber eso. Me dijo, no, no, espérate, que tengo que decirte lo que él hizo. Y le dije, yo, a mí no me interesa. No, no, no quiero saber. Le digo, mire, puede venir el martes a las 7, el domingo a las 10 de la mañana. Dice, no, déjame decirte, tengo que evidenciarlo. Así estaba y me empezó a alzar la voz. Y había gente ahí atrás y yo estaba así como, pues órale. Dije, estás como de mi vuelo, compa. Dije, si te doy uno, aunque sea. Ojo. Él me dice, es que mi familia construyó la iglesia y llegó un pastor y se lo robó todo. Yo le dije, ah, caray, ¿cómo se lo robó? ¿Cómo te vas a robar una iglesia? Dice, él dijo que yo no soy miembro. Y yo le pregunto, oye, ¿ya se bautizó? Uh, fue como si le hubiera echado gasolina y prenderlo. ¿Pero qué te pasa? El bautismo es cuando yo esté decidido. Le dije, pues por eso. Va a venir Cristo y qué onda con usted, ¿no? No sé, decidido. Total, empezó a decir que el pastor, que no sé qué. Y le dije, ey, ey, ya guarde silencio. Venga el martes a las siete. Es que el pastor, le dije, estoy así de dejarlo hablando aquí. Pero es que tengo que evidenciarlo. Le dije, a mí no me interesa. ¿Cómo le explico? No me interesa saber lo que su pastor hizo. No, allá Dios lo va a juzgar. Yo no. Así es que le pido que se retire. Muchas gracias. Cuando quiera venir, puede venir. Si no, no me interesa. Y todavía me dice, oh, pero no te enojes. Te doy la mano. Y le dije, no, espéreme. Antes de darle la mano, quiero explicarle que cuando tú te bautizas, en la iglesia ya eres miembro, como dato. Y él me dijo, no, no, pero dame la mano. Le dije, le doy la mano. Puede retirarse. Ya no vino hoy. No vino el domingo. No vino el martes. Y quiero que escuches esto. Hoy se necesitan, se necesitan cristianos rebeldes con muchas causas. Y ojo, te estoy hablando a ti que eres el futuro diácono de esta iglesia. Te estoy hablando a ti que eres el futuro líder de jóvenes. Te estoy hablando a ti que eres el futuro pastor de esta iglesia o de otra. Te hablo a ti que eres el futuro consejero de esta iglesia. Te hablo a ti que eres el futuro líder de matrimonios. Te hablo a ti que eres el futuro líder de alabanza. A ti que eres el futuro maestro de niños. A ti que eres el futuro evangelista que va a salir de aquí. A ti que eres el futuro conferencista que va a salir de esta casa. Te hablo a ti Que eres el futuro de Sinaí Te hablo a ti, levántate Es hora de que lo hagas, despierta Abre los ojos Abre los ojos Que los lobos se visten de ovejas Y si tú no alzas la voz Nadie lo va a hacer Si tú no alzas la voz nadie lo va a hacer ¿Sabes de una cosa? Yo quiero ser De los rebeldes con muchas causas Yo quiero luchar en contra de todo Lo que se oponga a lo que Cristo me dijo Si Cristo no lo dijo Yo no lo recibo, así es que te voy a pedir Que te pongas de pie Y te lo repito Te lo repito, no me importa ¿Sabes? No me importa si me dejas de hablar toda la vida Ama a Cristo No me importa que te caiga mal Está bien, no me hables, es más Bórrame de Whatsapp, bórrame de Face De lo que tú quieras, bloqueame Denúnciame como spam Como quieras, pero ama a Cristo Es lo único que te pido No, no me importa Es más, escucha Va a sonar, va a sonar suicida Esto que voy a decir No me importa si ya no quieres Poner un pie en los cultos De jóvenes Está bien, no lo hagas Pero pon un pie En la presencia de Dios Pon tu vida y tu corazón en Él Que Él es lo que te va a salvar Y hoy necesitamos rebeldes Con muchas causas Que se levanten en contra De todo aquel que quiera Dividir la casa de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!